Así que tú dices Ahí viene la vieja hombre Bueno, vamos a contarle ok, no se va a hacer trampa No se va a romper el chupón, así nada más como está dice Y decimos, una, dos, tres Chupen, a ver quién acaba primero, le va a dar un freno por ahí No se vale, no se vale Hacer trampa ok, ya por allá vi a alguien que la está regando Y la está regando bien gacha Chupen, hasta el fondo A ver qué, que cabe primero que levante a su mamita Arriba, acá hay una vida Con esos aplausos Ese sí sabe chupar No chupó Solo de su mamita Ese se la puso aparte Ese sí es un buen chupador Ese sí va mal, ese Con razón por ir muy feliz cuando se sentó Ahí está su regalo, claro que sí A ver los aplausos Eso es lo que se escucha, claro que sí A ver qué se viene por ahí Vamos a aprovechar el tiempo Nos vamos bien rápido Y ahora sí necesitamos seis parejas Los que están cerca ahí, no se pueden quedar Bueno, que no se levante Necesitamos seis parejas Los caballeros, por las damas Por su pareja, por su novio, por su esposa El amante, si lo trajeron también A ver, seis parejas Ahí se viene A ver a quién le gusta el hierro Bueno, pues seguimos ahí La participación de seis parejas Vamos a llevar rápido los juegos Por qué tiempo, por, por, por Ustedes nos dicen que ellos han visto Pasa de la cuchara Pero no se mire nada Y el que acabe primero Levanta su dedo arriba Pero que se va a acabe todo Que se va a acabe todo Toma, 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 toma Todos los amantes del agua, ya vienen ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Bueno le contamos a los 3 No hagan trampa Ahí Raúl, tu encárgate de que haga trampa Dale con el chipote chillón, ¿ok? Y decimos Una Dos tres a darle de comer a sus bebés denle rápido que tienen que ganar denle de comer a sus bebés aprovechen dile baby mío que se acabe que se acabe a ver si ya tenemos una ganadora ya hombre ya dénselo que se le coma todo a ver los aplausos esos aplausos por ahí tienes que ver a ver quien fue la que ganó el pañuelo es suyo vamos a darle un fuerte aplauso a las parejas participantes espero que se escuche que se escuche con ánimo con fuerza ya comimos no queremos aplaudir que se escuche con ánimo que se escuche con ánimo que se escuche con ánimo ко Verg Anime el tue Quít page que se escuche con ánimo muchasạfallen que se escuche con ánimo Bueno, pues eso ha sido todo Y más al ratito, o no sé, a qué hora vayamos a pasar A repartir la medida, hombre, de la pancita de la festejada Eso es más al ratito Ahora sí le vamos a bajar la luz Vamos a aprovechar la música Vamos a llevar la música de todo un poquito para todos ustedes Para que empecemos a bailar Empecemos a pasarla bien bonito Que hoy venimos a divertirnos Cualquier tema que ustedes busquen Pásenlo por aquí y se nos vamos a poner aquí